¿Qué sensaciones te llevas de este partido hasta el tercer cuarto? Creo que ha sido un partido muy competido ya en ese último cuarto que Tenerife ha pasado adelante, sobre todo con el acierto en el triple y bueno, un resultado que creo que no le hace mucha justicia, ¿no? Algo que hemos visto hoy. Bueno, a mí el resultado ahora mismo tampoco me... Creo que, bueno, no hemos empezado... A nivel defensivo no hemos empezado nada duro. No hemos empezado pues sin presionar el balón, sin ser agresivo, sin utilizar las manos. Entonces Tenerife pues buscaba tiros fáciles cada vez, ¿no? Es verdad que han tirado con un gran porcentaje, pero han tirado muchísimo tiro abierto. Cuando hemos subido el nivel en defensa, bueno, hemos conseguido hacer sobre todo un segundo cuarto que si no recuerdo mal no ha metido 18 puntos. Bueno, que son 18 puntos, pero no son los 27 del primero y creo que hemos sido capaces de hacer un poco más nuestro baloncesto, ¿no? Pues provocar un poco más de errores, jugar con un poco más de ritmo y, bueno, ellos sobre todo habían momentos que anotaban solo de tiro libre. Y en el tercer cuarto hemos hablado de, bueno, de intentar seguir esa línea, ser sólidos, seguir esa línea y, bueno, es cierto que también durante mucho rato ahí han anotado tiros libres. Creo que ha sido 0 o 10 en tiros libres en ese tercer periodo. Pero creo que ha habido un momento donde nosotros hemos tenido, en el final e inicio del último cuarto, hemos tenido un par de pérdidas muy tontas y ellos nos han metido ahí un par de ganas tan fáciles. Se han ido ya por encima de 10 y yo creo que ya a partir de ahí, pues, el intentar ser más agresivo en defensa, pues, se nos ha castigado cada vez. Y, bueno, tenéis un gran equipo, es un partido para aprender, que tenemos que empezar bien desde el principio, que sobre todo no solo por mandarle un mensaje al equipo contrario, sino también mandárselo a los árbitros, ¿no? Que no nos pueden pitar cualquier tontería. Y, bueno, yo creo que ha sido un partido, pues, eso, para aprender y para seguir trabajando. Pablo, ¿no te ha cierto cansancio de pretemporada ya? Habéis jugado muchísimos partidos y quizás ya lo que hay ganas es de competir, ¿no? Sí, sí, desde luego el equipo tiene ya ganas de empezar, es normal, ¿no? Llevamos desde el 12 de agosto entrenando, la verdad, que es muy bien, el equipo está entrenando muy bien y, bueno, ya a todo el mundo nos apetece comenzar a los partidos oficiales. ¿Qué ha pasado con Iván? No sé si ha podido hablar con él. Lo hemos visto que se ha ido bastante jugado después de la nofarta. ¿Qué le ha enseñado? Bueno, una reacción, no sé exactamente, sí, bueno, luego al final del partido, nada, él ha pedido disculpas al equipo, ¿no? A todos. Cuando un jugador está en caliente, a mí no me gusta tampoco hablar mucho con él, en eso, le esperaré y mañana le preguntaré, pero bueno, también entiendo que en una reacción donde hay una falta, bueno, no solo clara, sino dura, ¿no? De hecho, Kramer nos ha pedido disculpas en el banquillo, ¿no? Por esa falta. Bueno, pues ha reaccionado, pues, bueno, ha reaccionado mal, pero también hay que entender, ¿no?, que los jugadores ahí están a ciertas pulsaciones, que reciben un contacto peligroso, muy claro y que no se le pita nada y, bueno, se ha frustrado y ha reaccionado mal y hay que entender a veces esa reacción, que, bueno, en este caso, pues, los árbitros no la han entendido. ¿Y él y es culto? Bien, durante una sobrecarga, sobre el martes, miércoles, comenzarán a hacer ya cosas de pista y para el partido del sábado, o sea, el domingo, no debe haber problema. La última, por mi parte, en una semana jugaréis centrada del Barcelona, ya se empieza la temporada. Una valoración general de esta pretemporada, que, como ha dicho Hugo, ha sido larga, de hecho, creo que es la que más partido habéis jugado, ¿cómo ves al equipo? Bien, yo lo veo bien. Tenemos que ser conscientes de que si queremos jugar con una rotación donde participen varios jugadores o bastantes jugadores, pues tenemos el factor concentración muy importante, pero, bueno, creo que hemos conseguido que se pongan a tener un buen tono físico, creo que hemos conseguido un buen automatismo y, la verdad, lo que nos hace falta también es mejorar con la competición, que hay muchas cosas que te lo da la competición en sí, ¿no? Entonces, bueno, estoy contento con ello. ¡Gracias!